El día de hoy Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía? Dime verso, dime guía quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba que un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Cómo será que le cae ya tanto a la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía? Dime verso, dime guía quién era Y te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Le mandaba que un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila amiga de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque eres quien escribe versos Eres su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se caja ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibía Como siempre sin tarjeta Le mandaba que un ramito de violeta Charaira 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 Amito de violetas Gracias